Hoy estamos en una situación social que no podemos ignorar. Como no podemos ignorar lo que algunos pensadores llaman la era del vacío, que no es otra cosa que el individualismo, representado en algunas oportunidades, quizás inconscientemente, con afirmaciones tales como no me interesa la política, ¿qué más da? Yo me salvo solo. Lo cual refleja a dónde nos quieren llevar y hacer que la sociedad cambie el objetivo colectivo por el individual. Nuestra universidad, por medio del Consejo Superior hace unas semanas atrás, generó un acto resolutivo que en sus considerandos sostiene que esta universidad forma parte del sistema de educación pública, gratuita, democrática y participativa. Y estos pilares que sostiene la comunidad universitaria, ustedes como graduados, hace poco día, ejercieron todos sus derechos en la participación democrática que nuestra universidad ha desarrollado y que nuestro estatuto les concede. Nuestra universidad asume con estricta convicción que en el marco de lo establecido por la Constitución Nacional, el Estado debe garantizar el financiamiento del sistema de educación pública en todos sus niveles. Lo expresado reafirma nuestra profunda convicción del derecho humano a la educación. Este derecho a la educación de calidad para todo es fundamento y condición de la vida en democracia. Estimado graduado, solo me queda decirle que la universidad se siente halagada por ustedes, por haberle elegido y por su título que haya sido obtenido en el marco de la gratuidad de la misma, que en cierta manera es equidad social. Finalmente, debemos tener claro que la capacitación que puedan alcanzar en su formación continua debe tener como objetivo fundamental la búsqueda del desarrollo socioeconómico para una sociedad con justicia social. Que disfruten del título, tenemos mucho que hacer y bienvenidos a esta nueva etapa.